Música ¿Qué tal Peña? Aquí de Tenuboa, Madrid ya por fin en fase 1 Estamos ya venciendo en esta batalla contra este maldito virus Quiero mandaros desde aquí mucho ánimo a todos los que estáis peleando contra ese COVID que lo tenemos ya ganado Así que quiero que en el día de hoy me acompañéis a algo súper importante para el vocalista Y es a la revisión con el otorrino Nos acercamos al Hospital Universitario de la Zarzuela a que nos revise las cuerdas el Dr. Antonio Lara Así que si me queréis ver las cuerdas por dentro, ¡acompañadme! Música Música Tú guías mi razón, me haces inmortal, eres quien me empujas hasta el final Yo te defraudaré Me hiciste comprender sin más Que juntos esto puede funcionar Música Tan cerca, tan lejos te siento, jamás pegaré a ti involucrará Música Y en mi tiempo si vivo, si muero, el saber que siempre tú estarás hasta el final Tú guías mi razón, me haces inmortal, eres quien me empujas hasta el final Yo te defraudaré, me hiciste comprender sin más Que juntos esto puede funcionar Música Y ves como interfiere Respira y... Música 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 Música